La velocidad, ya estaba descansadita. Sí, y también el de la ratonera, que está cabrón también, porque está súper exacto para no golpearse. Pero bueno, ya nos apagaron las luces y no podemos dejar de festejar. Llegaste para quedarte, muchas, pero muchas felicidades por haber logrado esto. Y vamos a ir juntas hasta la final. ¡A ver! ¡Eso es todo! ¡Vive! Acompáñanos. Mira, tú sola, Maki, tú sola. ¿Cómo te sientes, Maki? Pues ahora sí que, digo, no sé si era quizá uno de tus grandes sueños ver cerca, fuera de esta conferencia. ¡Ay, cero! ¡Cerísimo! A ver, a mí lo que me importaba es que una cobra no se nos fuera a ir. Ya eran demasiadas semanas. Eso también mermaba al equipo. Nuevos integrantes. Entonces, como que no logramos bajar el equipo. Ahorita ya estamos muy cerca de la final. Y nada, queríamos permanecer los que ya estamos juntos. El tema de Conferca fue que empecé a recibir, desde ayer me parece, mensajes que me decían que como que había hecho brujería. No entendí muy bien el tema y como que no me gustó. Y por eso yo le invité a que resolviéramos este tema deportivamente. A mí me choca el tema de estar respondiendo a través de redes sociales, etc. Yo vine aquí a competir, no a hacer chismes, no a enamorarme de nadie. Y nada, esto lo demostró Luciana y estoy súper, súper orgullosa. Hoy ya no se pudo que justamente demostraran en un mano a mano a tú y perca deportivamente. Pero quizá arreglar las cosas fuera de esta competencia existiría la posibilidad. Es que yo no tengo ningún problema. O sea, la neta es que sí me llamó un buen la atención. Cuando se despide del programa, o sea, bueno, te tienes que ir con la cabeza en alto y me sigue mencionando. Y se mete, o sea, la neta es que ya lo dejé ir y no sé, que siga adelante. O sea, como que me pareció demasiado ya en una despedida seguir. Este, como que ella, ella veo que tiene temas conmigo. Yo, en lo absoluto. Listo, muchas gracias. De nada. Venga aquí, vamos con Antonio. Va, va, va. Vamos a ir un enemigo. Vamos a ir un enemigo. Vamos a ir un enemigo. Son estaciones, Tania, despedidos, emocionada. Ahí la vemos. O sea, sí, de verdad, se nos va una grande. Nos duele, pero también creo que es el público aquí al final mandó orden, ¿no? Y la competencia se pone dura. Nos estamos acercando a la gran final. Nos pidieron mucho en redes sociales que se vayan, que sea competencia, que sean frontales. Aquí está la respuesta a todos sus pedimentos. Así lo querían, así lo hicimos. Venga, las preguntas. Marqui, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ganaron nuevamente. Se llevaron 20 mil pesos. Se llevaron las despensas. Me lo entregan. Ganaron por muchos puntos. Recuperaste a Luciana. ¿Cómo te sientes? La verdad es que me siento súper emocionada porque toda la semana las cobras. Habíamos hecho las cosas bien, pero el dado es una cosa aparte. Y nos había jugado a nuestra contra. Y la verdad es que muy, muy emocionada por el rendimiento que está teniendo Luciana. La verdad es que estábamos viendo poco a poco se volvió. Oye, ¿por qué Brandon se desnuda aquí enfrente de nosotros? ¡Se levanta! ¡Ven, Brandon! ¿Por qué Brandon se desnuda? ¡No, no vengas! O sea, ¿por qué Brandon lanza eso? ¿Por qué te desnudas enfrente de nosotros? No, no, pues es de vestirnos. ¿Por qué? Ay, Magda, por un orden. Que se vaya a un baño, a un vestidor. Al Camerino. Bueno, y nada, muy emocionada porque estas cosas se tienen que demostrar deportivamente. Estamos en un reino de deporte, ¿no? El pastel, el pastel de enano. ¡Ay! ¿Qué dudas tenemos? ¿Qué quieres preguntar? Yo quisiera aclarar, aquí está el pastel. Venga, por aquí. ¡Ya te canales! ¡Cobra! ¡Cobra! ¡Leones! ¡Venga! ¡Leones! ¡Leones! ¡Esperante, espérate, no! ¡Todavía no! ¡Me vi! ¡Todavía no! Para que... ¡Cuidado con el cable de cuidado! ¡Anaí! ¡Anaí! ¡Venga! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Leones! ¡Ves tú! ¡Vamos, chavales! ¡Vong%! ¡Venga, chicos! ¡Venga, no! ¡Vengan! Hoy por ser. Pero es tu sales, yo te las cantamos así. ¡Desvierta, me lo desperta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya nos van a irnos! ¡Canta la luna ya se metió! ¡No! ¡Porque la luna ya se metió! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Gente! ¡Necesitamos! ¿Dónde está el pastel? ¿Dónde está el pastel? San Lobito Quiero presidirte con toda la gente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, yo no te empujé Y en MMA me dieron un soporte que me comete Me tiraron el diente Hay que decirles que ya se oyó un básico para mi Yan Lobito Si no me grita no me siento bien Y sabe que es mi amuleto de la suerte Pero es mi capi, siempre da todos los puntos para ella Todos, todos, todos A descansar, a disfrutar Hoy me pusieron una sombra muy bonita ¿Ya vieron? Están super... Está como de rave ¡Tengo el mejor equipo que puede ser! ¡Tengo el mejor equipo que puede ser! ¡Se los juro! ¡Los amo! ¡Anail! Empiece a convocar a lo que viene siendo la fiesta O sea, bueno, no la fiesta No, 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 no Los taquitos Obvio ¿Cuánto ganamos? Ya vivimos No, 20 mil ¿Cada quien? No Pero, pero por favor Tú eres la organizadora de eso, ¿ok? Vamos a ir a festejar a Nano unos taquitos Obvio Va O lo que quieran, ¿no? Porque todavía es temprano Son las 10.44 Vamos, chiquito Chicos ¡Lote! Y al lobito Vamos a unos tacos, ¿no? Para festejar a Nano Lo que quieran ¿Quieres venirte a unos tacos? Él es la Cobra Kai Hola, muchachos Oye, Ana, vamos a comer Kai Bueno, en realidad te llamo a Brian Hola ¿Quieres invitar a los tacos a los que con Nano? Venga Vamos a ir a festejar a Nano unos tacos Te amamos Te amamos Te amamos, Nano Obvio Julio 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 Muy importante Todo Vamos a ir a festejar a Nano Bebe Vamos a ir Vente, quiero hacer una foto contigo No, no Estamos organizando ya a cenar unos tacos ¿No? Por supuesto Después que me dejaban así me quieres dar cariño Sí, una foto acá ¿Dónde hay luz? Ok, luz Tu oblega en la mano Oye, yo quiero... Perdón Yo quiero una para ti De todas las niñas Perdón Sí Pero déjame encontrar a Dariana No, no No ¿Dónde hay? Sí, creo que Dariana ya se puede Oigan Ah, no las piernas Es que... Es que Saeed está con el tema de su... De la espalda, la vertebra pero creo que hoy es un día que tenemos que recordar, hace tantas nominaciones que salió una Cobra que de verdad es una bendición lo que sucedió hoy ¡Oli! Ahí vamos, allá ¡Bebé! Oigan, les voy a tener que cuidar un momentito, ahorita retomamos para hablarle a Mariana y que se queden un rato más para festejar al buen nano ¡Ojo! Yo había decretado que esto se iba a dar el día de hoy porque imagínense que se nos hubiese ido alguien, hubiésemos perdido y pues así no sabe bien festejar a mi brother pero no, se alineó todo y lo logramos así que ahorita les marco, gente bonita ¡Besos!